En una jornada llena de emociones y sueños cumplidos, el Club Aéreo de Ancud llevó a cabo el exitoso proyecto, Creando Sonrisas, permitiendo que 100 niños de dos escuelas de la comuna de Ancud vivieran la extraordinaria experiencia de volar. Este proyecto fue posible gracias al financiamiento otorgado por el Fondo Comunidad del Gobierno de la Región de los Lagos año 2023, a través del ítem de postulación social. La iniciativa tuvo como objetivo acercar el fascinante mundo de la aviación a niños de educación básica del área urbana, específicamente a estudiantes del Colegio Yequén y medio centenar de alumnos de la Escuela Senda Chacao. Ambas delegaciones se trasladaron al aeródromo de Pupelde, el escenario donde se materializó el sueño de volar para estos pequeños aventureros. El proyecto Creando Sonrisas se destacó por su enfoque en romper brechas y la oportunidad de llevar a cabo una actividad única en la vida para niños que, de otra manera, no tendrían un acceso tan expedito a disfrutar de esta experiencia. Me pareció súper genial, súper genial. Me encanta. Vi un caballo juguete. Yo vi gatitos de pequeños. Vimos hartas cosas. Estuvo bueno. ¿Eh? Estuvo bueno. Me gustó. Lo volvería a hacer. ¿Sí? ¿Y tú? Estuvo tremendo, muy divertido. Y daba con un poquito de cosas cuando como que bajaba un poquito así como rápido. Muy bueno. Lo volvería a hacer. Obvio. Divertido. ¿Sí? Muy divertido. Divertido. ¿Qué le llevó la atención, muchachos? La vista. La vista, sí. Sí, sí, sí. El movimiento. El movimiento también. Fue bacán. Un poco de sur. Sí. Divertido. Sí. Buena experiencia, muy buena. ¿Qué pudieron ver? La casa de Leo. Sí, era muy chiquito. Los otros se veían. Muy buena. ¿Se siente bien? Todo muy bien. ¿Qué pudiste ver? Se ve muy chico también. Sí. Muy bien. Buena experiencia. ¿Y qué tal? ¿El tío? Las cosas, las cosas muy pequeñitas, pero muy bonitas. Muy bonitas. Muy bonitas. Entretenidas. La de subí y bajaba, como que se nos iba el... ¿Cómo decir? Vimos todo el coco. Fue bonita. Y gracias por la experiencia. La jornada en el aeródromo de Pupelde estuvo llena de entusiasmo y emoción, con los niños llegando con grandes expectativas y ansias de cumplir su sueño de volar. La experiencia no solo dejó maravillados a los pequeños pasajeros, también a docentes y asistentes de la educación que acompañaron y valoraron esta oportunidad. Se dio la oportunidad a varios estudiantes, considerando también las edades y el nivel de participación que han tenido durante el año escolar. La verdad que ha sido muy gratificante para ellos vivir esta experiencia. La gran mayoría nunca había volado en avión o en avioneta. Entonces, igual ha sido algo muy significativo para ellos, desde lo vivencial y que también es parte también de nuestro sello como establecimiento. Lo encuentro, como te digo, excelente. Lo encuentro muy bien para los alumnos, para la gente que nunca se ha subido al avión, como digo, una buena experiencia. Bonito y entretenido, porque los chicos están felices ahora con este viaje. La colaboración entre el Gobierno Regional y el Club Aéreo de Ancud a través del Fondo Comunidad permitió que este proyecto se hiciera realidad, demostrando la importancia de la inversión en iniciativas sociales que generan un impacto positivo en la vida de los niños y fortalecen los lazos comunitarios, afianzando de paso el compromiso que el Club Aéreo de Ancud ha plasmado en sus poco más de 80 años de presencia en la zona donde el vínculo con la comunidad ha sido permanente. He mortado en la emergencia, he mortado haciendo el puente aéreo cuando la comunidad lo ha requerido, pero esto yo creo que esta parte social es tan importante o más que estar en una emergencia, que por supuesto siempre estamos y para ese niño todo, la verdad es que hay que estar certificada, los pilotos certificados y para eso es tu trabajo previo de todo el año, digamos, y de alto costo, digamos. En resumen, el proyecto Creando Sonrisas del Club Aéreo de Ancud se erige como un ejemplo inspirador de cómo la colaboración entre la comunidad, el sector privado y los recursos del gobierno regional en su concurso Fondo Comunidad puede transformar los sueños de los niños en experiencias inolvidables, dejando una huella imborrable en sus corazones y creando recuerdos que perdurarán toda la vida. Gracias por ver el video.